Música Muy buenos días a todos, estamos aquí ahora mismo en la comarca de Bavia, en León, saliendo aquí del pueblo de La Cueta, el pueblo más alto de toda la provincia de León, a 1.440 metros de altitud, donde vamos a comenzar una ruta de alta montaña que nos va a dirigir hacia altas cumbres de más de 2.000 metros de altura, Peña a los Años, Pico Gagucheiro y Punta a la Sierra. Vamos a intentar realizar esta ruta y saliendo ahora mismo, como digo, de La Cueta, aquí con Germán y Carlos, y vamos a ver lo que nos depara esta jornada. Buenos días, estamos empezando ya a subir, aquí nada más salir del pueblo de La Cueta, va a ser una ruta bastante potente, ya estamos, 1.460 metros de altitud. Estamos aquí subiendo desde La Cueta, ya llegamos, como un primer pequeño llano, ya con unas vistas, como veis, espectaculares, típicas de Bavia, subiendo desde La Cueta, ahora prácticamente casi sin sendero definido, y tenemos que subir por esta reguera. Tela, sí, telita, sí. Continuamos aquí ascendiendo, hemos pasado quizá la parte más delicada por ahora de esta ruta, y ahora estamos aquí, por el fondo de un valle, rodeados de dos miles, y vamos a seguir progresando, para después encarar la ascensión a alguno de estos picos. Aquí ya tenemos unas vistas impresionantes, como podéis ver, esta zona. Podría haber fácilmente rebecos por esta zona. Aquí tenemos una gran vista de las montañas, estamos aquí en Bavia, pero allí podemos ver ya cumbres de Somiedo, como la Peña Penouta, y el Cornón, allá a la izquierda, en el fondo. Estamos aquí en un lugar excepcional, perdidos aquí en medio de las montañas de Bavia. Aquí tenemos el Peña Salgueiro, de 2.000 metros de altitud, y aquí Peña Los Años, unos 2.100 metros, en una zona impresionante, allí Peña Redonda, también de más de 2.000 metros. Miremos donde miremos, estamos rodeados de 2.000 metros, espectacular realmente. Ahí vemos una manada de rebecos por los pedreros. Nos tenemos ahí, un poquito lejos, ahí están, pero bueno, ya solo venir aquí ha merecido la pena. Y allí Peña Redonda, las vistas hacia allá son brutales, brutales. Es el Peña Salgueiro. Es el Peña Salgueiro. A 2.032 metros de altitud. Poco a poco, vamos avanzando. Vamos a pararnos. Vamos a pararnos. ¡Buah! La panorámica brutal de la Peña Salgueiro. Aquí viene Germán. Impresionantes las vistas. Las uguiñas, Montiguero, Peña Redonda. Aquí estamos subiendo a Peña Los Años, ahí arriba. Las montañas principales de Babi, ahí tenemos el Peña Horniz, el más alto de toda esta zona. ¡Buah! 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 ¡Buah!